Razón cantarle a ella, sin aquí amorrecerla, con la fuerza de mi corazón Con la herida no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado, y olvidarla no he logrado Apartarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy mi idiota, he sufrido mil derrotas que no tengo Pero estás para defenderme, pero es así siempre, siempre hecha Muchas veces se me desgracia y otras veces no hace parar entretenerme Y es así Debi saber que al amarte yo te perdía Debi saber que tu mundo ya no era el mío Es tan recano aquel día que me decían Yo no soy niño, no juegues con sentimientos Como dice Como has hecho para amarme así Como has hecho que te quiero así Como has hecho me mataste amor Como has hecho, como has hecho Al saber que ajena mi sentimiento Deseo preguntarte que has hecho en mí Hace tiempo que mi vida no se me mataste Será porque adentro mío lleva el gran dolor Tú decidiste no volver, que aquella noche te perdí Desde aquella noche nunca más volví a creír Será porque llevo el castigo de no ser fiel Y ahora que es tarde ya entendí Que habrán perdido para siempre ¿Cómo le digo que no me enseñe a vivir? Si cada noche yo me muero al recordar Tu gran amor, tu triste adiós Tengo tu cariño que aún vive en mí Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Mejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Amor, tu triste adiós Gracias ¡Gracias!